¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ven, te pido por favor Ven, ven, hablemos mi vida Si, yo te pido perdón Si, perdón mi niña mía Y como dice mi primo Tommy Chiquilla ¡Vuelve! ¡Vuelve a mí, amor! Regresa a mí, por favor Vuelve a mí, amor Tú, mi niña, con semididad Vuelve a mí, amor Regresa a mí, por favor Vuelve a mí, amor No me destroces mi vida Y que recura, y que recura Baila, baila Rubén Es su potencial